Saludo cordial, mi nombre es Viviana Alejandra Sánchez y vengo a presentarles diseños de investigación cualitativa para el doctorado en ciencias en la educación. Bienvenidos. Ante la necesidad de encontrar la solución a una dificultad problemática observada en la comunidad o el interés por profundizar en el conocimiento de alguna disciplina en especial, se plantea un proceso de investigación que refleja unas metodologías particulares que pretenden gestionar la teoría y la información recogida a través de instrumentos diseñados especialmente para alcanzar los objetivos de dicho proyecto. En este caso, la investigación cualitativa ha sido un camino elegido por muchos investigadores, especialmente desde las ciencias humanas, para desarrollar sus proyectos y alcanzar las finalidades en pro del conocimiento deseado a partir de las reflexiones implementadas con y para el grupo humano con quienes se está trabajando. Por lo cual, el presente documento invita a distinguir algunos diseños metodológicos propios de la investigación cualitativa para su conocimiento y posterior aplicación práctica. En ese sentido, la investigación cualitativa es la interpretación de la realidad desde el punto de vista de los sujetos, objeto de estudio. Es decir, que pretende interpretar la lógica sobre la vida real, pretende aplicar el método científico sin perder su rigor para comprender e interpretar las interacciones humanas con el fin de reconstruirlas o transformarlas. Igualmente, pretende la observación de la realidad desde los sujetos, objeto de estudio, también darle sentido a las significaciones sociales y busca la cercanía y la comunicación con las personas con las que se está realizando el estudio. De tal manera que se pueda lograr el conocimiento profundo de sus acciones, percepciones y representaciones y la sensibilidad frente a los efectos que produce la presencia en el contexto de estudio. En ese sentido, la investigación cualitativa tiene una clasificación que se gestiona de acuerdo a unas tradiciones que varían de acuerdo a las mismas disciplinas desde donde se están realizando los estudios en particular. En ese caso, Evelyn Jacob intentó hacer una clasificación inicial de ese tipo de tradiciones a partir de la reordenación de un listado de tradiciones dominantes en la investigación educativa que posteriormente Cajide reincorporó en sus estudios y colocó nuevas investigaciones o nuevos diseños dentro de esas tradiciones que se gestionaban dentro de diferentes investigaciones. La idea era integrar las clasificaciones de diversos autores y sintetizar las características de la investigación cualitativa basada en JAPO, que había sido la primera que había hecho esos estudios. Posterior a ello, Patton gestionó la propuesta desde supuestos epistemológicos y principios metodológicos y propuso un listado más sencillo, más específico, relacionado con los anteriores estudios que se habían realizado, precisamente para delimitar cuáles eran los diseños investigativos propios de la investigación cualitativa. De acuerdo con lo anterior, entonces, las principales tradiciones de investigación cualitativa son generadas a partir de cada una de las disciplinas, o sea, dependiendo del conocimiento que se quiera alcanzar en cada disciplina, pues se gestiona tanto los instrumentos como los paradigmas y los procedimientos que se van a desarrollar para poder alcanzar las conclusiones y los conocimientos y resolver las preguntas que se plantearon inicialmente en la investigación. De tal manera que este tipo de investigación cualitativa es pensado, aplicado y desarrollado, y pues los ejemplos que se pueden trabajar o el listado principal que se puede trabajar dentro de esta investigación cualitativa es la siguiente. Tenemos la biografía, la historia de vida, la teoría fundamentada, los estudios etnográficos, estudios fenomenológicos, estudio de casos, la fenomenografía, la etnometodología, la investigación acción y la investigación evaluativa, entre otros más. Sin embargo, en este momento, en esta exposición, vamos a trabajar algunos de estos, no todos, vamos a profundizar un poquito sobre algunos de estos diseños investigativos, como es la metodología de los instrumentos de recolección de información que se plantean dentro de este documento. Vamos a comenzar con la investigación narrativa o biográfica. La investigación narrativa o biográfica es una indagación de tipo narrativa o biográfica que utiliza informes personales y experiencias de vida para poder desarrollar la investigación como tal. surge de unas experiencias que partieron del flujo de inmigración de Europa a Norteamérica, donde se gestionaron unas tensiones entre la población, un interés particular del gobierno y los investigadores sociales quisieron entrar a estudiar un poco más a profundidad sobre esa situación que se estaba presentando, por lo cual lograron capturar las experiencias vitales de estas personas. De esta manera surge la investigación narrativa o biográfica como una forma para describir la narrativa vital de una persona, donde el investigador realiza unas entrevistas sucesivas que permiten los registros documentales y las entrevistas a sujetos del entorno social, con la finalidad de hacer una revisión en profundidad de los saberes que permitan el interés en los procesos de la memoria individual, grupal y colectiva, y la relación al uso de diarios y otras técnicas narrativas. En ese caso, la investigación narrativa o biográfica es una técnica narrativa que incluye la historia de vida, que incluye relación entre el alumnado cuando estamos hablando a nivel educativo, pretende indagar conocimientos sobre determinadas materias y permite principalmente adquirir experiencia frente a una situación en particular que se está estudiando. En este caso, pues la palabra clave para la investigación narrativa es precisamente la experiencia. Entonces, lo que se busca es la adquisición de un conocimiento estructurado de eventos, la organización en marcos explicativos y la interpretación para comprender la experiencia como tal, a través de la historia de vida de cada una de las personas, a las cuales se les va a hacer una investigación, una averiguación de los conocimientos que tienen, para reflejar el discurso como tal, gestionar una línea de investigación y además el estudio de voces en el habla. La clasificación conceptual y terminológica principal se da a través de una variedad de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico y autobiográfico. Esto se logra, pues, o esto se produce o genera un producto como tal específico que puede ser una autobiografía, puede ser una apología, puede ser una epístola o cartas, diarios, memorias, biografías, cuentos populares, canciones, refranes, leyendas, ritos, rituales, prácticas domésticas, hábitos particulares y colectivos, etc. Hay que tener en cuenta que la autobiografía es un diálogo consigo mismo, sin embargo, pues, la intervención de un entrevistador permite indagar más a profundidad sobre esas historias de vida que se desean estudiar, que se desean establecer dentro del contexto que se está estudiando. Entonces, la intervención de un entrevistador permite el proceso de recogida de datos y la construcción de la historia de vida como un producto final. Otra cosa a tener en cuenta dentro de la biografía es que es una historia de vida contada por personas que son miembros de un determinado grupo social. Los registros biográficos sobre determinados aspectos extraídos de una amplia muestra biográfica, personales o efectos compartidos. Entonces, la historia de vida, pues, permite gestionar una metodología biográfica, permite que el investigador acceda a saber cómo los individuos crean y reflejan el mundo social, que los rodean, conocerlos más a profundidad, tener una implicación personal frente al trabajo que se está desarrollando y, pues, gestionar unas narraciones parciales que permitan la construcción final, pues, a partir de etapas, de momentos biográficos y poder construir un documento final como un producto a través de unas técnicas de documentación, conversación y narración, los cuales, pues, son dadas a través de reflexiones teóricas e instrumentos técnicos y de la metodología biográfica. Otro tipo de investigación dentro de la investigación cualitativa, otro diseño investigativo dentro de la investigación cualitativa, es la investigación etnográfica. Entonces, la investigación etnográfica hace parte de la investigación cualitativa, utiliza la observación participante y la entrevista a profundidad para generar datos descriptivos. Igualmente busca, de igual manera, busca comprender e interpretar los motivos y las creencias implícitas en las acciones de los sujetos, objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que la palabra etnografía viene del latín etnos, que significa grupo, y grafos, que significa describir. O sea, lo que busca la etnografía es describir los grupos. Esa es principalmente su principal cualidad, su principal característica es describir grupos. O sea, no entra a hacer cambios, no entra a hacer reflexiones, no entra a modificar nada, sino simplemente a describir, a conocer, para poder dar a conocer a los demás personas o a la comunidad científica como tal, o a la comunidad educativa como tal, las características de una población en particular, de una comunidad en particular. En ese sentido, se persigue describir o reconstruir analíticamente y con carácter interpretativo la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. También busca ubicar y descifrar las representaciones culturales desde el sentido que le dan sus protagonistas. Esta metodología no solo contempla en su proceso la descripción, sino que se complementa con la interpretación y la teorización del fenómeno. Es importante tener en cuenta que la investigación etnográfica es inductiva porque parte de las pautas de los datos y no de recogerlos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En ese sentido, la etnografía es un estudio detallado de las prácticas culturales de grupos humanos o de comunidades, se basa en observación directa de un grupo particular y se debe dar cuenta de las características físicas y las costumbres sociales, entre otros, además de que requiere que el investigador entre a formar parte de la comunidad que quiere estudiar, que participe dinámicamente con los miembros del grupo en las distintas actividades y prácticas de la misma. Esas son como las características principales de la etnografía. Ahora bien, se puede trabajar la etnometodología o la etnografía dentro del campo educativo de la siguiente manera. Entonces, resulta que esto surge a partir de los años 70 para poder conocer a profundidad una comunidad educativa, para poder conocer la comunidad que se está formando dentro del aula como tal. Entonces, nace la necesidad de utilizar esta técnica que se usaba en la antropología para utilizarla dentro del campo educativo. Entonces, se adoptan algunos principios de la etnografía para estudiar grupos humanos al interior de las escuelas o de los salones de clase. Como mínimo, para poder hacer este estudio, se requiere de un año para recoger datos de calidad. Y pues es importante la participación en actividades de la comunidad y disponer de tiempos para conversar con algunos miembros de ella y que puedan brindar información confiable y profunda sobre la misma. Entonces, de la misma manera, pues la comunidad debe existir previo a la investigación. O sea, no se puede trabajar con una comunidad que apenas acaba de comenzar o de iniciarse. La idea es que ya exista previo a la investigación porque la idea es contar con un gran volumen de datos registrados donde el observador juega un papel fundamental en la recogida de todo tipo de información a través de cuadernos de notas, diarios de campo, recursos tecnológicos como videos, grabaciones, fotografías, etc. Pero que además deben ser un recolector de artefactos como documentos o cualquier cosa que esté relacionada con el objeto de estudio. O sea, que le permita gestionar este tipo de estudios con la comunidad para poder entrar a conocer a profundidad a la comunidad. De igual manera, se recomienda no trabajar con hipótesis específicas. O sea, hay que tener la mente en blanco porque la idea es conocer a la comunidad. Entonces, hay que tener la mente abierta teniendo la mayor cantidad de relaciones posibles para poderlos conocer. No entrar a tratar de adivinar o a tratar de probar que, digamos, lo que yo pensaba que ellos comían tal comida o hacían tal actividad era real. No, o sea, yo entro es a conocer. Esa es la principal característica de este tipo de investigación. De igual manera, el objetivo es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Habitualmente, dichos datos corresponden a los procesos educativos, tal como estos ocurren naturalmente. Es describir. Esa es la principal característica. Describir. Es utilizada para la evaluación, la investigación descriptiva y la investigación teórica. Se utiliza principalmente para poder gestionar nuevas investigaciones posteriores sobre la reflexión, el cambio metodológico, pero siempre es de la base, partiendo de la base del conocimiento que se tiene sobre la comunidad que se quiere estudiar. El ciclo hermenéutico de la etnografía, entonces, arranca con la descripción. Entonces, ¿qué hacemos en la descripción? La descripción es precisamente la parte de los interrogantes que el investigador se ha planteado. Entonces, vamos a hacer una pequeña confrontación de las categorías elaboradas por el mismo y las del grupo objeto de estudio. Posterior a esa descripción, se gestiona una interpretación. Esa interpretación es elaborar unas hipótesis interpretativas del trabajo, que son el producto de las relaciones entre las categorías y los hechos sociales leídos a partir de la vivencia que tiene el investigador con la comunidad educativa como tal. Posterior a ello, se hace una constitución de los sentidos. Entonces, esa constitución de los sentidos es la articulación de argumentaciones en ejes de carácter simbólico y abstracto. Entonces, lo que busca es adentrarse en el terreno de la inferencia que totalice. Primero, una visión paradigmática. Relaciones que expresa el investigador al mirar el fenómeno, al conocer a la comunidad como tal. Es semántica porque se refiere al significado de las relaciones de las vivencias estudiadas y es pragmática porque la idea es que forme parte del fenómeno estudiado. Es una acción comunicativa. Entonces, cuando ya se empieza a deslumbrar o a gestionar este ciclo hermenéutico, entonces ya se puede plantear las fases de la investigación que van a constituir el documento como tal que se va a presentar a la comunidad científica. Estas fases corresponden en el primer momento a la fase descriptiva, en la cual se hace la definición del área de estudio, se hacen los interrogantes generales, los referentes conceptuales, donde se plantea la experiencia propia del investigador, las comprensiones previas y la teoría acumulada sobre la temática objeto de estudio, el diseño de instrumentos que permiten la recolección inicial de la información, el ordenamiento de la información en categorías y subcategorías, la construcción de argumentos descriptivos confrontados con los referentes iniciales y la información recogida, autorreflexión, diálogo y crítica. Posterior a esa fase descriptiva, entonces venimos a una fase interpretativa. La fase interpretativa es la construcción teórica y la búsqueda permanente de relaciones de índole diferente, entre las tendencias identificadas, entre las categorías, entre los argumentos descriptivos, entre en cuanto a lo social y lo cultural. Se hace una construcción de argumentos interpretativos y las hipótesis deben ser confrontadas con los actores sociales. O sea, esa situación que yo planteo, que yo observé en el primer momento de la fase descriptiva, yo la debo confrontar con la comunidad como tal y ellos deben estar de acuerdo si esa interpretación que yo hice de la descripción, digamos, la descripción sería el niño sonrió, esa es la descripción, pero si yo digo felizmente o yo digo con nervios, esa parte con nervios o esa parte felizmente ya es una interpretación que yo estoy haciendo frente a un accionar o a una situación en particular, pero realmente la persona que me puede decir si mi interpretación fue correcta o no es el mismo niño que está sonriendo, entonces él me puede decir si está sonriendo de felicidad o si realmente está sonriendo pues porque está nervioso de la situación que está ocurriendo. Sí, entonces ese es el ejercicio de confrontación con el actor. Entonces yo planteo mi descripción de lo que observé, pero el actor o la comunidad me va a decir, oiga, sí, esa interpretación que usted hizo si es correcta, la puede escribir o no, definitivamente eso no corresponde, nosotros hacemos tal ritual o realizamos tal actividad por otra situación o para poder agradecer de tal manera, bueno, en fin. Se hace una confrontación de los actores sociales para definir exactamente pues la característica correcta y poder hacer ajustes a los argumentos interpretativos como tal. Posterior a esa fase interpretativa entonces llegamos a la fase de construcción teórica donde se hace una construcción de proposiciones teóricas que se expresan en nuevos conceptos y nuevas comprensiones. Se hace nuevamente una confrontación con los actores sociales precisamente para verificar totalmente que la interpretación de esa descripción hecha es correcta y pues que todos estemos de acuerdo en el escrito final que se va a presentar a la comunidad científica. Se hace una reconstrucción del texto social a través de descripción normal, endógena y teorización original. Se interpreta el lenguaje de los actores sociales para que sea comprendido por la comunidad intelectual y se genera un nivel de conocimiento que sería la negociación entre el conocimiento social cotidiano y el conocimiento científico para que este último pueda ser comprendido. ¿Cuáles serían los instrumentos de recolección de información que utilizamos en la etnografía? Entonces, primero la observación participante pues que hace parte del sentido del trabajo de campo. Su principal objetivo pues es hacer tangible el carácter del tipo de investigación. Implica el aprendizaje de reglas de convivencia y de comunicación. Entonces, la observación participante es poder entrar, participar con el grupo y observar totalmente cada una de las características que va planteando cada uno de los individuos porque pues se gestiona desde una convivencia, relaciones diversas pero con rigor y objetividad. ¿Listo? Entonces, la idea es confundirse con la cultura de los sujetos, objeto de estudio, mirar las posibilidades sin que el investigador pierda su yo y sin que el investigador modifique características de lo que se está estudiando en ese caso. Por eso, todo el tiempo va a haber una observación objetiva y analítica para describir, explicar, interpretar y comprender la situación que se está observando. Otro instrumento corresponde al diario de campo, notas de campo. Entonces, la idea es que no solamente es observar sino también escribir las observaciones que se están realizando por medio de un cuaderno, un documento, una libreta. Es un registro de todo lo acontecido durante la vida del proyecto de investigación. Un instrumento fundamental porque allí se graba el discurso social y puede ser un registro de vivencia personal que es la reflexión y por qué no de la evaluación del desempeño del propio investigador. La entrevista en profundidad, entonces, pues se busca como tal a un líder o un sujeto, objeto de estudio pues que va a develar un discurso para completar el significado de estos comportamientos o sea, para que nos dé más aportes a la situación que se está observando dentro de la comunidad. Listo, es un informante clave que permite a través de su relato la autoridad de su propia cultura por sus capacidades verbales y el conocimiento de la situación cultural en el estudio. Entonces, es importante tener muy activado la capacidad de escuchar para poder reconocer todas aquellas características y todas aquellas descripciones que nos brinde este informante para poder gestionar el proceso, las fases anteriormente mencionadas. Igualmente, de la igual manera, entonces la entrevista en profundidad se puede hacer a una persona pero también se pueden hacer entrevistas a grupos focales o sea, varias personas al mismo tiempo, entre seis o doce sujetos que contesten a preguntas relacionadas precisamente con la comunidad para poderla conocer. Y pues podemos utilizar también algo muy importante que sería la historia de vida o sea, escuchar a esas personas, sus relatos de vida, sus vivencias, sus costumbres las adaptaciones de productos que han tenido que desarrollar dentro de la comunidad que se está estudiando. Y pues los artefactos que utilicen, pues por ejemplo, en el campo educativo podríamos utilizar, por ejemplo, aquellos documentos o aquellos instrumentos que permiten el conocimiento y experiencia de las personas o los recursos pedagógicos y diarios, no sé, cuadernos que los estudiantes utilizan para poder interpretar más a fondo las características de la comunidad. Bueno. Otro tipo de diseño investigativo dentro de la investigación cualitativa es la investigación a acción. La investigación a acción, pues surge de unos estudios que realizó una persona llamada Kurt Lewin. Kurt Lewin hace unos experimentos comunitarios en Norteamérica a partir de, primero, la decisión de grupo y segundo, el compromiso con la mejora. Esas son como las dos proposiciones más importantes de este tipo de diseño investigativo, la decisión de grupo y el compromiso con la mejora. La idea principal es, pues que se enmarca en la familia de investigaciones que buscan acción o cambio en la investigación y compromiso al mismo tiempo. De eso se trata la investigación a acción. Las características de la investigación a acción, pues son principalmente una participación reflexiva en la cual la investigación realizada es acerca del propio trabajo que está desarrollando el investigador. Genera planes de acción que transformen su práctica docente, tiene un carácter sistemático de aprendizaje y colaboración, tiene una búsqueda de nuevas maneras de trabajar y de comprender su trabajo, presenta un modo de ser y de operar de las prácticas educativas y, pues, la comunidad se convierte en el receptor de la acción o cambio y la acción es implementada generalmente por el colectivo docente. El proceso de la investigación a acción está dividido, digamos, en cuatro momentos que corresponden primero a la exploración y reflexión, a la planificación, a la acción y observación, a la evaluación cuidadosa, sistemática y rigurosa acerca de lo que suele hacerse en la vida cotidiana. Esto se desarrolla para utilizar las relaciones entre estos momentos como fuente principalmente para mejorar y para adquirir conocimiento. Entonces, la investigación a acción comienza primero con una exploración, una reflexión, o sea, es analizarse personalmente el docente o el investigador se va a analizar, va a reflexionar frente a su propio quehacer académico y, pues, la idea es una estrategia que se adopta para comprender mejor la preocupación temática, se hace a través de una observación, diálogo y reflexión sobre la misma acción que se está haciendo, así como lo vemos acá en la imagen que está aquí, digamos, la sombra le está mostrando un espejo y él está mirándose, autorreflexionando frente a su labor y a su quehacer como tal y que puede mejorar, pues, para poder que sus estudiantes adquieran mejores aprendizajes, que su práctica educativa sea más enriquecedora, en fin. La exploración puede darse con datos cuantitativos o investigación etnográfica. Entonces, una vez ya se ha hecho esa reflexión, se ha verificado qué es lo que podemos mejorar, entonces entramos a una fase de planificación. Entonces, nos sentamos y organizamos las ideas, las estrategias que podemos utilizar para mejorar el plan de acción, las actividades que realizamos diariamente y constantemente. En ese sentido, la fase de planificación es una acción organizada y flexible que permite tomar en consideración los riesgos que implica un cambio social y reconocer limitaciones reales, materiales y políticas de la situación. Debe ayudar a los profesionales a llegar más allá de las limitaciones actuales y actuaciones más adecuadas frente a situaciones dadas, ayudar a comprender un nuevo potencial para la acción educativa y la innovación permite unos aspectos colaborativos porque no solamente trabaja el investigador, sino toda la comunidad que esté directamente relacionada con ese plan de trabajo para mejorar en el aula de clase. O sea, llámense estudiantes, llámense directivos o las personas que tengan una injerencia directa sobre esa situación que se quiere mejorar. Entonces, por eso también se habla de una situación colaborativa. Obviamente, se busca trabajar sobre un lenguaje comprensivo y de acción porque, pues, si hay personas que van a estar relacionadas, pues, deben tener también un accionar y que puedan entender lo que está ocurriendo y lo que se pretende desarrollar. Por eso también es importante desarrollar un lenguaje comprensivo y de acción. Posterior a esa planificación, entonces, se gestiona la acción y la observación. O sea, se reflexiona, se planea lo que se va a realizar y se realiza, pero esa realización también va incluida con una reflexión. Entonces, a medida que yo voy haciendo, entonces voy reflexionando frente al material que yo tengo desarrollado, si el tiempo que planeé inicialmente para ese material, si es el correcto, si el espacio que planeé para poder desarrollar la actividad es el adecuado o si es necesario ubicar un nuevo material o una nueva locación para poder desarrollar la actividad. O sea, es ir desarrollando el cambio, pero al mismo tiempo ir reflexionando sobre si ese cambio es el adecuado y qué más puedo hacer para poder continuar mejorando. En ese caso, la acción y la observación es deliberada y está controlada. Hay una variación cuidadosa y reflexiva de la práctica. Se informa críticamente, o sea, todo el tiempo yo tengo que estar pensando críticamente qué es lo que estoy haciendo dentro de esa acción. Se reconoce en la práctica ideas en acción y utiliza dicha acción como plataforma para un nuevo desarrollo en acción posterior y la acción está regulada por la planificación. O sea, yo ya hice una planificación, entonces con base a esa planificación pues yo gestiono la acción, pero al mismo tiempo voy reflexionando si esa planificación que hice fue adecuada, fue acorde a las necesidades de la población o si para posteriores encuentros tengo que hacer mejoras frente a lo que estoy desarrollando para poder mejorar. De igual manera tiene lugar en el tiempo real y se enfrenta a limitaciones políticas y materiales reales. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, yo tengo que conocer a la comunidad con la que estoy trabajando, entonces yo había planteado hacer un ejercicio. En la planeación yo tenía que tener en cuenta si la comunidad tenía la capacidad para poder comprar material, para poder desarrollar la actividad. O si yo tenía que llevar los materiales para que ellos lo pudieran desarrollar. O sea, todo eso es importante tenerlo en cuenta porque en el momento de la acción es donde voy a ver si los estudiantes trajeron el material, si se pudo desarrollar, por ejemplo, si se puso a llover y entonces no lo pude hacer en campo abierto, entonces me tocó en un salón. Este tipo de cosas pertenecen a ese momento de la acción. Tiene la observación que yo debo tenerlas en cuenta en ese momento, tratar de ajustarme a la situación que se esté previendo en ese momento y prever nuevas situaciones para el futuro. Deben poseer una cualidad tentativa y provisional, debe ser flexible y abierto al cambio, es lo que acabo de explicar. O sea, puede ocurrir que yo había planeado que íbamos a hacer la actividad a campo abierto, pero se puso a llover, entonces debo tener la flexibilidad y la mente abierta para poder realizar la actividad en un auditorio, en un lugar cerrado. Es una acción observada, o sea, todo el tiempo yo tengo que estar reflexionando frente a lo que estoy haciendo. Y pues la recogida de datos durante la acción, pues es necesaria para poderla valorar a fondo. O sea, todos los artefactos, los talleres o las grabaciones que se puedan hacer en ese momento son importantes para la posterior fase, que es la evaluación. La observación anticipa los logros de la reflexión. Entonces ya una vez hemos desarrollado esas anteriores fases, entonces ya pasamos a la evaluación. Entonces la evaluación nos permite, nos ayuda por lo general con la discusión entre los participantes, nos permite hacer un intercambio de puntos de vista en la cual se va a gestionar una reflexión del grupo que haga la conducción a la reconstrucción del significado de la situación social y nos permite proporcionar la base para un plan revisado. Obviamente la idea de este proceso de evaluación es generar un aspecto valorativo y sobre todo formativo. O sea, la idea no es decir, ah, no, esto ya no sirve para nada, entonces ya me voy a cambiar de profesión. No, la idea es poder mejorar. Entonces si esta metodología no funcionó para esta actividad, entonces podemos seguir buscando con otros tipos de metodologías, con otro tipo de pedagogía para poder desarrollar las actividades que realmente se quieren hacer. Y pues esta evaluación pues tiende a ser descriptiva para generar nuevas posibilidades de trabajo y reiniciar el ciclo. Bueno, otro tipo de diseño investigativo dentro de la investigación cualitativa es el estudio de casos. Sin embargo, el estudio de casos se puede dar tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. Investigación cuantitativa, ¿por qué se da en cualquiera de las dos? Porque pues el estudio de casos principalmente trata sobre la cantidad de la muestra con la que se va a trabajar. Entonces en investigación cuantitativa la clase de diseño puede ser en experimentales, no experimentales, etnográficos, y pues el asunto como tal va en la parte del muestreo. Si va a ser una muestra aleatoria, o sea, qué tipo de muestra se va a trabajar dentro de este tipo de investigación. A nivel de investigación cualitativa, el estudio es específico de un caso o de casos, listo, y examina en detalle características, rasgos o comportamientos de un individuo o grupos de individuos. Es decir, que el estudio de casos pues es un estudio que analiza profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría en particular. Ahora a ver, ahora bien, a veces se utiliza la experimentación o es casi experimental, depende de la técnica que se utilice. En sí, el estudio de casos pues busca la unidad o caso investigado pueda tratarse un individuo, puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser un objeto, puede ser un sistema, no sé, fiscal, educativo, terapéutico, político, etcétera, o un hecho histórico, un desastre natural o una comunidad en particular, o sea, es un caso en particular. El tamaño mínimo de la muestra es entre 6 a 10, si es de profundidad sería de 3 a 5. En ese sentido, el estudio de caso, entonces, es escoger una unidad, un caso en particular, listo, y pues dentro, que corresponda o que esté dentro de una instancia mayor, por ejemplo. Entonces podemos hablar de un estudiante que hace parte de un curso, podemos hablar de un curso que hace parte de un colegio, o podemos hablar de un colegio que hace parte de un distrito escolar. Entonces, ese sería el estudio de caso. El estudio de caso, entonces, el investigador identifica el caso y pone los límites de quienes lo constituirán. Entonces, el estudio de caso, pues depende de lo que el investigador quiera documentar. Entonces, hay unos propósitos del investigador, hay unos niveles de desarrollo del estudio, hay una modalidad investigativa. Entonces, los propósitos del investigador pueden ser intrínsecos, pueden ser instrumentales o pueden ser colectivos. El nivel de desarrollo del estudio puede ser descriptivo o interpretativo, y la modalidad investigativa puede ser evaluativa, puede ser etnográfica, puede ser participativa, puede ser una sistematización de experiencias. ¿Cuáles son las características del estudio de casos? Bueno, principalmente el número y tipo de participantes varía de acuerdo a la pregunta de investigación y al propósito del investigador. El investigador debe tener unos criterios claros de por qué escoge cierto caso sobre otro. Los criterios deben ser coherentes con la naturaleza misma del estudio de caso que se desea abordar. Las técnicas de recolección de datos más usuales son la observación y la entrevista, y las fuentes de información pueden ser documentos o notas de cambio. Otro diseño investigativo dentro de la investigación cualitativa es la fenomenología. Entonces, es importante tener en cuenta que la fenomenología no estudia al individuo como tal, sino un fenómeno en particular. Entonces, se obtiene la perspectiva de los participantes. Entonces, ¿a qué se refiere la fenomenología? Entonces, yo estudio el fenómeno que le ocurrió de pronto repetidamente a varios individuos. Entonces, yo necesito a los individuos para poder indagar, para poder hablar, para poder conocer un poco más a profundidad sobre ese fenómeno que estoy estudiando. ¿Listo? Entonces, la idea de la fenomenología es explorar, describir y comprender lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. Se trabaja directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas, para crear un modo basado en sus interpretaciones. La esencia de la experiencia compartida es fundamental dentro de la fenomenología. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la misma experiencia humana. Ahora bien, la fenomenología se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto a un suceso desde la perspectiva del sujeto. Entonces, por ejemplo, a nivel de medicina, se utiliza la fenomenología, por ejemplo, para estudiar algún patógeno, para estudiar alguna enfermedad. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen diferentes individuos que han presentado como las mismas características o los mismos síntomas relacionados con esa enfermedad y se gestiona un diálogo con esas personas, con esos individuos, para poder empezar a entender el fenómeno o esa patología o esa enfermedad que se está estudiando. Entonces, la fenomenología pretende explicar el fenómeno de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Busca la comprensión de la experiencia de vida de su complejidad. Entonces, toma conciencia, gestiona unos significados en torno al fenómeno y pretende conocer las experiencias a través de los relatos, las historias y las anécdotas de esas personas que tienen en común, digamos, ese fenómeno. ¿Listo? Para poder comprender la dinámica del contexto e incluso poder llegar a transformarla. ¿Cuál sería el procedimiento para estos estudios de fenomenología? Entonces, la primera parte es identificar el fenómeno, se identifican datos de las personas que lo han experimentado y finalmente se hace una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes, lo que vivieron y la forma como lo experimentaron. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de información? Entonces, principalmente la observación, las entrevistas personales o grupos de enfoque, los artefactos, los documentos de todo tipo y grabaciones en audio y video. Cuando hablamos de artefactos y documentos de todo tipo, nos estarían, por ejemplo, en el campo de la medicina, estaríamos hablando, por ejemplo, de exámenes médicos, exámenes de laboratorio, pues que tienen que ver precisamente con esa enfermedad para poder hablar más a profundidad sobre ella. ¿Cuáles serían las premisas de la fenomenología? Entonces, primero se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Hay una característica muy importante de la fenomenología y es que, por ejemplo, en el estudio de una enfermedad como tal, muchos de esos participantes no se conocen. Entonces, cuando entran en ese contacto, en esa investigación, empiezan a conocerse, empiezan a compartir sus experiencias en cuanto a la enfermedad o frente a los tratamientos de pronto con homeopatas o con remedios caseros que les han funcionado para palear un poquito la enfermedad o para calmar el dolor. Entonces, ese tipo de contacto, de diálogo, de compartir experiencias genera unos lazos que aunan a la calidad de vida de las personas. Entonces, esa es una de las características más importantes de la fenomenología dentro del estudio como tal. Ahora bien, hay dos tipos de enfoques en la fenomenología. Hay uno que se llama el enfoque hermenéutico, pues que corresponde a la interpretación de la experiencia humana, es una interpretación de otros textos de vida, no sirve de reglas específicas. El producto de la interacción dinámica entre actividades de indagación, pues corresponden a definir un fenómeno, problema e investigación, a estudiar o reflexionar sobre éste, descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno, la naturaleza de la experiencia como tal, y describirlo para poder interpretarlo, para poder conocerlo más a profundidad. Sin embargo, también hay otro tipo de enfoque, que es el empírico trascendental o psicológico, pues que se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir la experiencia de los participantes. Vamos a ir un poquito más hacia esa parte de la empírica trascendental, que es describir exactamente la experiencia de los participantes. Entonces, se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir la experiencia de los participantes, porque se trata de analizar, hacer a un lado sus experiencias y visualizar una nueva perspectiva del fenómeno o fenómeno de estudio. Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos? El principal procedimiento es determinar y definir el problema o fenómeno a estudiar, recopilar los datos sobre la experiencia de diversos participantes con respecto al mismo, analizar los comportamientos y narrativas personales para tener un panorama general de las experiencias, identificar las unidades de significado y generar categorías, temas y patrones detectando citas o unidades clave, elaborar una descripción genérica de la experiencia y su estructura, y pues que las condiciones, o sea, hablando de las condiciones en las que ocurrieron, situaciones que las rodean, y pues el contexto como tal de donde se está gestionando todo este proceso fenomenológico para combinar las descripciones y ir estructurando el documento que se va a presentar a la comunidad científica. Pues, de acuerdo a las categorías, temas, elementos comunes que se encontraron y diferentes apreciaciones, valoraciones y opiniones para poder dar una explicación más asertiva al fenómeno que se está estudiando. Bueno, hay muchos otros tipos de diseños investigativos, pero pues en conclusión la investigación cualitativa es un tipo de investigación resultado de los paradigmas constructivistas y teórico-críticos que permiten un acercamiento entre el investigador y el objeto de estudio, planteando unas reflexiones en proenriquecer el contexto y aprender acerca de aquello que se está estudiando en pro de gestionar los conocimientos pertinentes para la disciplina en particular y para resolver las necesidades o problemáticas observadas en una comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.